Poema del libro a quien corresponda de Juan Reyes La guerra del amor gozaba sin fin, aunque la voluptuosidad desapareciera, algo del instante no sé que quedaba en mí sin irse nunca. El bien y el mal fundidos en uno, la aventura de una noche en una gran ciudad, algo quedaba atrapado en las sensaciones de mi cuerpo, y en él seguías presente. Y la batalla de amor continuaba peleándose hasta volver a encontrarnos.